Hola a todos, bienvenidas a una nueva función del Cine Club La Primera. En primer lugar, les queremos agradecer por estar ahí del otro lado. También les queremos contar que para nosotros estas funciones que estamos haciendo por el Cine Club La Primera son importantes, son una forma de encontrarnos en estos momentos en los que varios de nosotros estamos tristes porque todos los Cine están cerrados y bueno, capaz que este es como un pequeño modo de mitigar alguna de estas ausencias que nos traduce las faltas de salas de Cine. Sin embargo, también les queremos contar, como ya les comentamos alguna vez, que para nosotros no es que esto sea una sustitución de nuestra actividad cine clubista cotidiana que sucede todos los jueves en el Cine de la Luna. Pero bueno, es lo que tenemos a la mano. Lo que tiene de bueno es que quizás nos está permitiendo encontrar gente que está en otros lados del mundo. Bienvenidas a estos encuentros, pero bueno, no queremos dejar de invitarles a que cuando todo esto termine y volvamos a estar en la sala, si alguna vez pasan por Córdoba, se reserven después a la noche y vengan a compartir una función con nosotros que es la cosa más especial que tienen los Cine de Córdoba. Así que bueno, están invitadas. ¿El día de hoy? Sí, la película que vamos a ver hoy es La Fiance du Pirat, La Novia del Pirata, a ver una chica muy curiosa en inglés, estrenada en Colombia alguna vez como Culpen a María, no sé por qué, que es una película de Nelly Kaplan. Un poco les queríamos contar, este año una de las líneas que estuvimos teniendo para ver películas y después programar, tiene que ver con empezar a conocer filmografías de directoras mujeres que no conocemos. Un poco esto viene de darse cuenta del sesgo de género tan grande que hay en el cine que vemos y en este sentido tomar una posición activa respecto a eso, lo cual no implica simplemente, bueno, vamos a pasar más películas de mujeres, sino un trabajo que es el trabajo de los cineclubs, que es el de investigar, poner saber qué hay y así de repente conocer un montón de películas, un montón de directoras que no conocíamos, que están buenas y que queremos compartir. Ya pasamos a Sara Gómez este año, a otras directoras, estamos como descubriendo muchos cines, Lizzy Borden, Marlene Gorris, Chick Strang, Helma Sanders-Brams, son algunas directoras que estamos empezando a conocer que probablemente pasemos este año, el año que viene, o sea, ya se van a quedar con nosotros para siempre. Y bueno, específicamente hoy vamos a pasar la primera película de Nelly Kaplan. Les cuento un poco quién es. Ella es argentina, aunque toda su carrera está hecha en Francia. Básicamente a los veintipico de años se va a Francia, un poco echada por su padre, por lo que ella cuenta, por rebelde, por decir lo que no tenía que decir. Entonces se va a Francia con muy poca plata, ahí hay un agujero en la historia que no sé cómo, termina trabajando en una especie de cinemateca argentina de Francia. Conoce a Langlois, empieza a frecuentar la cinemateca francesa, a ir mucho. Y en el contexto de la cinemateca francesa, conoce a Abel Gans, este director muy importante de cine francés, cuya etapa más conocida es la del cine mudo, por Napoleón sobre todo, pero que en los cincuenta, sesenta, o sea, en la etapa sonora siguió trabajando, aunque con mucho menos éxito y mucho menos reconocimiento. No, no por ser menos buena en sus películas, obviamente. Y bueno, lo conoce a Abel Gans, Abel Gans empieza a trabajar con ella, la lleva, digamos, a trabajar con él, le da mucho trabajo de asistente de dirección, ahí es donde Nelly Kaplan aprende el oficio, realiza una serie de cortos durante los sesenta, hasta que en el sesenta y nueve estrena su primera película, la que vamos a ver hoy, Le Fiance du Pirat, que tiene una historia muy interesante, bueno, que fue que la película, una vez terminada, tuvo problemas de censura, no la querían estrenar, entraba en una categoría que se llama Interdit Total, que es prohibición total, que es que la película no se estrene directamente, y lo que el censor de ese momento le dice a Nelly Kaplan y a su productor, es que si cambiaban el final de la película, la estrenaban. Nelly Kaplan obviamente no quiso, se enojó, le tiró unas amenazas, que según ella eran mentiras, yo no sé, como que conocía gente importante, y que les iban a hacer un quilombo, realmente no sé cuál sería la influencia, no sé, de Abel Gans o Langlois, no creo que tanta, pero bueno, la amenaza le sirvió, y les permitieron estrenar la película para mayores de 18 años solamente. Aún así, Nelly Kaplan siguió teniendo problemas de censura con otras de sus películas, Nea fue una de las películas que tuvo censura, que es un dato muy curioso que quiero mencionar, que es basada en la misma novela que Manuel, esta película erótica muy conocida, que hizo una saga eterna de películas eróticas, básicamente ella contactó a la escritora del libro, le dijo quiero hacer una versión de Manuel, que se había estrenado esa misma década, creo que unos años antes, la escritora le dijo sí, yo ya hice mucha guita con la otra película, hace lo que quieras, y bueno, y no sé, me parece interesante ese gesto, ¿no? De tomar la película erótica más conocida de todos y hacer una versión propia, yo no la vi a la película, no la conseguí, si alguien la tiene, mandela. Y también tuvo pronuncias de censura en su carrera como escritora, que también fue bastante larga, ella empezó a acodear a estar en el grupo de los surrealistas con Breton y Pior de Madiarg, no sé si, no estoy seguro si se pronuncia así, escribió varios libros con seudónimos, de surrealistas, y uno de ellos estuvo censurado también durante muchos años, no recuerdo su nombre ahora, no lo noté. Bueno, básicamente es una directora con una carrera bastante amplia, que yo la conocí de casualidad por un texto de Caicedo viejísimo que no conoce nadie, y que más allá de que parece que es conocida, al mismo tiempo es un nombre que la mayoría de nosotros no habíamos escuchado y que bueno, está bueno conocer. De bueno, sí, es loquísimo loco, yo para mí era completamente desconocida, que vos me la presentaste, y me parece que también lo que está buenísimo de lo que decías al principio, es que en este ponerse a ver el cine que no hemos visto, que nos hemos perdido, que se ha perdido, culpa de este sesgo patriarcal, nos encontramos con cosas buenísimas, ¿no? Que también es esto, no es que, bueno, empezamos a pasar más cine de mujeres porque hay que hacerlo, sino que cuando uno se pone a ver cine hecho por mujeres, por cuerpos feminizados o por disidencias, encuentra cosas que realmente de las que nos estábamos perdiendo, y que pena enorme. Sí, totalmente. Ah, una cosita que me olvidé de decir, es que al ser ella formada por Abel Gans, aunque estaba en los 60, digamos, siguió una línea de cine muy distinta a la novela, que era la misma de la época en donde ella empezó a dirigir, y de hecho, en una entrevista a Joaquín dice que no le gusta la forma en que trabajaba la novela, trabajó con, la actriz de la película que vamos a ver, trabajó con Rivet y con Chabrol mucho, y básicamente no se querían entre ellas, como que no estaban de acuerdo en las formas de filmar, y nada, es interesante también que esta directora tuviera una postura contraria a la postura cinematográfica del momento, ¿no? Es otro elemento interesante. Bueno, y con respecto a la peli, la película que vamos a ver hoy, La novia de pirata, es un par de cosas que podríamos decirles para invitarles a ver la peli, son, bueno, es una película muy extraña, me parece, no es solo desconocida, sino que es bastante rara, con el Gaby pensábamos que también se podría presentar como una especie de cuento, fábula de brujas, así que es eso, les estamos invitando a ver un cuento sobre brujas, que como todo cuento de brujas tiene un costado un poco sombrío u oscuro, en parte ese costado sombrío, en este caso en particular, está vinculado con que el mundo se retrata, el mundo de la protagonista, está marcado por su situación, que es una situación en la que se conjugan el hecho de ser mujer, y el hecho de ser pobre, en ese sentido la peli también pensamos que de algún modo traza un hilo, bueno, con varias pelis que estamos viendo, pero en particular con la película que programó Lucía Salas, de Dorothy Astor, bueno, porque justamente se sitúa en este contexto, en estos lugares donde se produce esta intersección entre la pobreza y la femenidad, que eso le da un carácter particular a la pobreza, y un carácter particular a la femenidad, y que bueno, parece que se resuelve o se trabaja de un modo muy interesante en esta película, esto también hace que tenga un carácter fuertemente político en la película, porque bueno, trata justamente sobre estas estructuras objetivas, sin embargo, quizás una de las cosas que le vuelve muy interesante, es que no parece ser como un manifiesto tirapostas, listo, toda la película, sino que es una película realmente, en todo su esplendor, podríamos decirlo, más bien como que resuelve de un modo más insolente en muchas de esas cosas, me parece que es una de las cosas más interesantes, bueno, además está decir que igual no cualquier película que trabaje sobre, o que trate sobre estas estructuras operativas, va a tener para nosotros un carácter político interesante, en realidad decidimos pasarla porque nos parece que bueno, el modo en el que estas cosas son trabajadas y retratadas, nos devuelve una mirada de nosotras mismas, o de nosotras mismas, o una forma de retratar a estos sujetos, sujetas que son depositarios de estas violencias, que lejos de disminuirnos o ponernos en un lugar de víctimas, es una mirada más como poderosa, que puede servir para otras cosas, y en ese sentido, ese es como quizás el aspecto interesante, en el cual nos parece que hasta, hay como algo políticamente interesante en esta película, por más de que no sea esto de una película que está, creo que no, autoyamada feminista o revolucionaria, y así mismo. Bueno, y lo otro que se podría decir de la peli, es que nada, es como una invitación a disfrutarla en tanto película, es una película muy coreográfica, así que en ese sentido, nada, les invitamos a sumergirse en esta danza, que propone los movimientos de cámara, el ritmo, me parece que quizás también algo muy llamativo, es como se usa este ritmo, para hablar de estas violencias, o para pensar estas violencias, me parece que quizás, hay como una, ciertas partes de la película, donde el ritmo se impuesto por como el apetito ajeno, o la demanda en a la necesidad ajena, y esa violencia cobra un cuerpo, bueno, que es muy impactante, que por suerte igual, no es toda la película, no se preocupen, de partes luminosas, no les estamos invitando a ver, a tanta risa. Y por último, ah, perdón, digo algo más, ah, una cosita más que se podría decir, es que, si bien, bueno, eso, la historia formal está, contada como una fábula, o, eso, como un mundo, que podría parecer un dragón, en algún momento, no habría problemas, porque estamos, eso, siendo invitados, como una especie de cuento, maravilloso, me parece que es una cita, que el desenvolvimiento de la trama, está como, sumamente anclado, en la realidad material, del mundo, como, incluso en los objetos, como, en las velas, en los vestidos, en la comida, en el vino, y los efectos que produce, en, no sé, la cinta para grabar una voz, en el dinero, cuya circulación es sumamente importante, entonces, me parece que es muy, muy loca esa combinación, ¿no? Es como una película, que parece estar ligada, a, a, a una tradición literaria, más, maravillosa, o de la fábula, y al mismo tiempo, a un trabajo fundamental material. Sí, totalmente, hay un, un, una notita, hay una peli, de Marlene Gorris, que sí, es una directora, que se autoproclama, se autoyama feminista, que se llama Antonia, que también es una especie de cuento, de campiña, fantástico, de, de cierto, no sé, tiene muchas cosas en común, con esta peli, no sé si no habrá sido influenciada, pero no, era una cosita, que, que pensé. Bueno, entonces eso, invitarlos a sentarse a escuchar este cuento viejo. Bueno, muchas gracias por, por, por venir, y bueno, el mes que viene tenemos muchas funciones muy especiales, en relación a un país que nos queda bastante cerquita. De una. Y, si les gusta la peli, y la quieren recomendar, va a quedar cargada, en esta misma plataforma, por 24 horas. Gracias.